Sí, la verdad que es una noticia muy buena para nosotros, para nuestra gestión. Bueno, con Pichi o José María Ruiz, nosotros lo queremos, lo decimos Pichi, estuvimos hablando ya hace más de tres o cuatro meses que venimos teniendo una charla que yo siempre le dije que con el nuevo nodo de salud que vamos a tener en nuestra localidad necesitaba un director que tenga experiencia, todo. Bueno, él tuvo seis años en el hospital regional, así que después de tantas charlas y después que él firmara su renuncia, bueno, tuvimos dos charlas más en donde gracias a Dios se pudo concretar esto de que él venga a ser el nuevo director del nuevo nodo de salud. Bueno, lo hablamos un poquito recién fuera de cámara, es atender un poco también a diferentes demandas desde ya hace mucho tiempo aquí en la localidad con la faltante personal de salud, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, como te contaba, al no tener clínicas, algo privado, bueno, toda la demanda de salud la tenía el hospital, nosotros siempre contábamos con dos médicos, pero bueno, siempre, siempre la demanda está, que a la noche que no viene, que no te llega, todos los reclamos de la gente, bueno, creo que con José María y Marco Agón, todo eso se va a solucionar porque vamos a tener médicos todos los días y vamos a poder atender todas las necesidades de la gente. Bueno, también quería consultar eso, digo, los vecinos de Ordóñez ya se pueden atender con ellos, ya se encuentran trabajando aquí en la localidad. Sí, sí, hace desde el lunes 13, este lunes, empezaron a trabajar, bueno, ya estuvieron los dos, bueno, ahora están organizando un poco lo que va a ser el nuevo hospital, bueno, están en plenas reuniones, así que creo que él después te va a contar más o menos cómo va a ser lo diario. Bien. Bueno, y pasando justo a esto que nos nombrás, ya hemos visitado Ordóñez en varias ocasiones con este nuevo hospital, ¿qué avance tiene la obra? ¿Para cuándo estiman que podría estar listo? Bueno, hace 15 días atrás estuvo la gente de Salud de Nación, donde, bueno, nos dijeron que más o menos para el 15 de abril ya estaría terminada la obra, hoy la obra lleva más o menos un 70, 75% de avance, la verdad que es un centro hermoso, como está quedando, lo que le va a aportar a nuestro pueblo, la verdad que estamos muy contentos, muy felices. Bueno, ¿qué tipo de hospital será, digamos, qué tipo de equipamiento tendrá también, qué atención tendrá la comunidad de Ordóñez allí? Bueno, lo primero vamos a empezar por un centro de atención primaria, se llama, no de salud en red, pero es un centro de atención primaria, más vale que estamos estudiando ya la posibilidad de ir, bueno, incorporando más médicos, más especialistas y, bueno, eso va a ser una tarea del doctor José María Ruiz. Bueno, ya exactamente, convocando al directorio, digamos, desde ahí, a comenzar a abrir el abanico de especialistas que lleguen, ¿no? Sí, sí, eso, por eso lo estamos viendo, lo trabajamos mucho con él, bueno, hemos hecho, haber una inversión grande en salud que esperemos que quede demostrado en el nuevo nodo. Bueno, ubicándonos aquí en la localidad de Ordóñez, ¿dónde estará ubicado el hospital? El hospital está ubicado en calle 18, en la avenida 18 sería la salida de Ordóñez entre calle 7 y 9. Gracias.